Soltando lírica, rompiente, AQ, probando 2014 Barquisimeto, Venezuela, AQ, Maudela Gírate la pista, suena candela Para representar a Big Five from Venezuela Y a mí Barquisimeto, demostra el respeto Un beso completo, el mismo en la franela De las pocas personas que me apoyaron Gracias por tanto de cualquier crítica me escucharon Ni en los peores momentos me abandonaron Este disco es dedicado para todos los que me confiaron Thank you for the haters y a todos los que me envían Gracias a la Xodia Ruso, Metro para mi familia Este perrón que amta school, mi gente de Valencia En general agradecido con toda la audiencia La vida es experiencia, pero mi vida es rap Lo que intento explicar en esta producción menor Es que el amor de mi vida nunca lo voy a encontrar Pero voy a encontrar hip-hack en la vida de mi amor Oiga, señor, no se crea primero por tener dinero Y no me mire feo solo porque fui un mesonero Que yo no sé pistola, mi arma fue un lapicero Para tomarle el pedido y sacrifica el mundo entero Caballero, transite con sigilo y con cautela Y si vi un CBL, te le corra o se revela Respete la vida o la muerte le dará una vela No se salvará ni porque al santo le prenda una vela Amargo como el ron, dulce como la Nutella Si no quiero un choque, consigas una arandela Déjese de divisiones de vieja y de nueva escuela Que las de la vieja escuela están muertas como mi abuela En Venezuela que es lo que es, de mi disco de rap 14 temas pa' internet dicen que suena caché Demuestro realidad, navidad y fluidez Si te gusta, espera que salga mi disco Calle 10 Esto solo es, una prueba de sonido Te escuchas como suenan los nuevos juguetes de mod El micro sería criminal compadre de que el show Que estoy chillin' high in your free time Mediéndote don't flow, you know El camino está hecho pa'l guerrero Te doy paso firme con el corazón de acero Fuerza, constancia pero la comida es primero Se lo dice una persona y un poeta calliquero Un esclavo del hipbox sincero Yo me considero y libertad no quiero Si voy a ser libre con cadenas Y si debo sufrir un castigo severo Por ser sincero con muchísimo gusto pago cualquier condena 2-1-2-1-1-2-1-2 Y-Q Este es positivo, bro, la life is good 2-1-2-1-1-2 From Marquisimeto, Venezuela y Q 2-1-2-1-1-2-1-2 Probando 2014 suena very good 2-1-2-1-1-2-1-2 From Marquisimeto, Venezuela y Q Yeah! Soltando líricas Rampiente Gracias.